Pasas por mi lado Y si yo me muero Y si yo me muero Te voy a decir Óyeme la vida Te voy a decir Que si no me quieres Me voy a morir Que si no me quieres Me voy a morir Que me voy a morir Si tú no me quieres Que si no me quieres Este es el merengue Que me dio el cieguito Este es el merengue Que me dio el cieguito Y yo como tuyo Ay se lo dedico Y yo como tuyo Ay se lo dedico Yo se lo dedico Y yo como tuyo ¡Gracias!